En los próximos días el Presidente de la República enviará a la Asamblea una propuesta tributaria que permita recaudar dinero para destinarlo a la emergencia en la salud pública. Propone subir los tributos a los cigarrillos y licores. También se plantea un impuesto ambiental para los automotores. Con el objetivo de recaudar 400 millones de dólares para atender la emergencia en salud, el gobierno presentará a la Asamblea una propuesta para incrementar y crear impuestos. Se pide que el ICE o Impuesto a Consumos Especiales se incremente en los cigarrillos. Actualmente son grabados con 6 centavos y se propone que suba a 8 centavos por unidad, es decir, 40 centavos por cajetilla. También se incrementará el impuesto a las bebidas alcohólicas, que será de 6 dólares por litro, dependiendo del grado de alcohol. La medida se concretará gradualmente en 3 años. Además se propone crear un impuesto ambiental para todos los automotores, según su valor comercial y capacidad de contaminación. Por ejemplo, un vehículo que cueste 30 mil dólares pagará un promedio de 30 dólares anuales, pero uno que cueste 100 mil dólares pagará alrededor de 5 mil dólares al año. El director del Servicio de Rentas Internas asegura que estos impuestos impactarán a muy pocos. De ninguna manera va a afectar a los sectores medios y a los estratos populares, sino solamente a un pequeño segmento de la población y, por supuesto, nadie va a oponerse a que se respete, se atienda la salud pública. La propuesta incluirá otro impuesto a las botellas plásticas. El valor obtenido se destinaría a iniciativas de reciclaje. Al momento la reforma tributaria es analizada por el presidente de la República y será enviada a la Asamblea como proyecto económico urgente. Jacqueline Rodas, Ecuavisa.